Los medios radiales difundirán campañas preventivas de seguridad vial. La Subsecretaría de Prensa y Difusión firmó un convenio con los medios radiales de la capital para la difusión de material preventivo sobre seguridad vial. La idea es involucrar a todos los medios de comunicación de la provincia, no solo de la capital, sino que también después vamos a ir al interior, porque más allá de las acciones concretas que hace en materia preventiva y de controles de tránsito a la policía de la provincia y la agencia de seguridad vial, es necesario llegar a la concientización de todos los conductores de vehículos. Calidad de vida para todos los riojanos. Gobierno del Pueblo de la Rioja.